Padre amado, Tú eres grande y Tu gran compasión es eterna. No sin antes queremos escuchar Tu bendita Palabra. ¿Qué nos aconsejas, Padre Eterno? Estamos viviendo momentos tan difíciles y queremos oír Tu preciosa voz, no la voz del hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Masí, háblanos, omen, ve omen. Pueden tomar asiento su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Ahora vamos todos a cantar, hay el Isma Israel. Recuerden, es, escucha Israel. Después yo voy a decir esa frase que está en la Tanaj. Escucha Israel, Adonai, uno es. Nosotros hemos creído en Yahweh. Es su nombre correcto. Y Yahshua, Yahshua es la encarnación de su palabra. No es que sea otra persona. No son dos o tres personas. Al yo estar hablando ahorita, está saliendo mi palabra. Mi palabra, mis palabras. Y mi palabra no es otra persona. No es otro Javier Palacios. Soy yo. Bueno, eso es para explicar que la Trinidad no existe. Hay un solo Elohim. Yahweh es su nombre. Y su palabra se encarnó. Cuando dice en el Evangelio de Juan, en el Brit Hadashah. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. El verbo se hizo carne. Lo original dice, la palabra de Yahweh se hizo carne. Él es. Colosenses 1.15. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Tremendo, ¿verdad? Todo está en la Biblia. Entonces, al final yo diré, escucha Israel. Adonai, Yahweh, Yahshua, uno es. Y todos vamos a gritar, Amen, oh, Aleluya. Pero antes vamos a cantar ustedes y yo. El Isma Israel. Se tapa uno los ojos. Es una tradición, pero no ofende al Eterno. Tratando de decir, no me interesa el mundo. No me interesa pecar. No me interesa eso. Me interesa concentrarme en el Eterno. Y más cuando es Shabbat. Pero todos los días estamos consagrados para el Abacados. Es una tradición, pero no ofende al Eterno. Adonai, Yahweh, Yahshua, uno es. Uno es. Uno es. Aleluya. Bendito es el Abacados. Haré una oración e inicio la administración. Padre Eterno, háblanos por me tu bendito. Los ajacodes. Queremos aprender más de tu bendita palabra. Toda gabaya suha mashiach. Omen. Ve omen. Siéntense, por favor. Voy a pasar a este lugar del altar. Aquí está el nombre bendito de Yahweh. Miren, yo me inclino. Está. Yod-Hei-Bav-Hei. Letras hebreas de derecha a izquierda. Yahweh. Yo no me inclino ante el estandarte. Ni siquiera ante la menorá. Menos a la caja. Dentro de esta caja, que se llama Caja Santa, Aron HaKodesh, está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro. Torah, el libro de la Torah. Los cinco libros de Moisés, lo que tú conociste como Pentateuco, es la Torah. Son las bases de toda la Biblia. Yo me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. En el Abino, en el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Muy exaltado es tu nombre. Y entonces yo no puedo ser irreverente pasando como cualquiera sin tomar en cuenta el nombre bendito del Todopoderoso. Entonces, por eso yo hago una inclinación. No se confunda, por favor, con idolatría. Eso es para nada. Es el nombre del Eterno. Antes de iniciar la administración, para que les dé tiempo de avisar, terapeuta, consejero, terapeuta, consejero espiritual, bueno, permítanme decirles que ya que están ya viendo este programa, este video, perdón, suscríbanse a este mismo canal, dale link a la campanita, para que recibas las notificaciones de los videos que se van a estar presentando. Vienen videos más fuertes todavía, muy interesantes. Y también, para que, si te gusta el video, le des me gusta. Así YouTube lo reconoce como un video que está gustando y lo va a recomendar más. Y de esa manera podemos alcanzar, tú y yo, más almas para gloria de Yahshua Mashiach. De hecho, es Yahshua Mashiach, según el libro de los hechos, el que agrega a los que han de ser salvos. Bueno, quiero que abran su Tanaj en el Salmo 11. Y bueno, estas son citas de protección que ya he dado antes del tema, para que les dé tiempo de avisar. ¿Cómo ministra un terapeuta? ¿Y cómo ministra un consejero espiritual? ¿Y cómo ministra uno que es terapeuta y consejero espiritual al mismo tiempo? Cosas bien interesantes vamos a ver el día de hoy. El Salmo 11 habla de que los justos van a tener bendición, van a tener galardón, van a tener recompensa. Y sobre los malvados va a llover fuego y azufre. Entonces, lógico que el Eterno va a guardar a los hijos, a los que han creído en Él, de la gran tribulación. Vamos al Salmo 11, espero que ya lo tengan todos. Perfecto, bien atentos todos, nadie se duerma, por favor, ni aquí ni allá. Eso es, Salmo 11. En Yahweh he confiado, como decís a mi alma que escape al monte Cualave. ¿Por qué? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus aetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh está en su caduz templo, Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Verso 5. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vean el 5, vamos a volverlo a leer. 1, 2, 3. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Ahí está. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué le parece el verso 7? Para que tú lo pongas en una cartolina con un color así de este tipo, amarillo. De esos que casi lastiman la vista, pero se ven mejor en tu dormitorio. Y cuando tú te despiertes, ves esa cita bíblica y te animas. Porque el Ruajacodis te está hablando, el Espíritu de Elohim. Tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto, Ruajacodis, el soplo del Altísimo. O cuando tú te vayas a dormir, ves otra cita bíblica y tienes buenos sueños, hasta proféticos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vean cómo dice el verso 7 del Salmo 11. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Díganme si no es la mejor recompensa. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, voy a empezar con el tema el día de hoy y sean todos bienvenidos. Un buen ministrador. Voy a hablar de lo que hace un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo. Y cómo lo hacemos los que tenemos estudios de ese tipo en lo espiritual. Creyendo en Yahshua HaMashiach y guardando la bendita Torah. Estando en todos los pactos de la cabeza hasta los pies. O tú hermano, hermana, ancianos, amados pastores que no tuvieron estudios de psiquiatría. Y eso, cómo dar consejos. Vamos a ver, esto es muy interesante. Miren, un buen ministrador de la palabra, de Yahshua. Eso, tiene que vivir la palabra. Tiene que dar testimonio. Permítanme hablar algo de cómo el médico es un terapeuta. Inclusive los médicos generales, los médicos no cirujanos. Y los médicos que somos cirujanos. Nos convertimos en terapeutas. Y más si tenemos estudios de psiquiatría. Bueno. Lo importante es esto, miren. Permítanme ir armando las ideas. Al terapeuta nos enseñan, los que estudiamos psiquiatría nos enseñan, que debemos de mantener, nos debemos de mantener ocultos. Es decir, que el paciente no mire nuestro rostro, ni nosotros miremos el rostro del paciente. O más bien que nosotros podemos ver el rostro del paciente, pero no el paciente a nosotros. Los explico. Siempre has considerado, vamos a poner, que este sobrecito sea un sofá. Un sofá o una cama, pero más bien un sofá, un reposé. Entonces, la cabeza del paciente aquí y los pies aquí. Y el psiquiatra acá. Está como sentado en una silla o en su mismo escritorio, generalmente en una silla, con una libreta, anotando todo con su pluma, ¿verdad? Con un lapicero. Entonces, el psiquiatra puede ver la cara del paciente, el rostro del paciente, pero el paciente no debe de ver el rostro del psiquiatra, del terapeuta. Lo vamos a dejar así, porque hay ahorita hermanos que son psicólogos, y me da gusto que van a venir dentro de poco a visitarme dos o tres hermanos y hermanas que son psicólogos, y también psiquiatras y demás. Entonces, explico otra vez, el paciente no debe de ver el rostro del terapeuta, y el terapeuta puede o no puede ver el rostro del paciente. Entonces, eso se enseña en las escuelas de medicina y, bueno, ya en la especialidad de psiquiatría. Ahora, pero ¿por qué se hace eso? Número uno, para que se abra más el paciente. Es decir, que cuente todo, porque si no, entonces el paciente no cuenta todo. Número dos, para que el paciente diga todo lo que siente. Diga todo lo que siente. Una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que siente. Y número tres, así se evitan gesticulaciones del terapeuta, por si el paciente dice algo que pudiera asustar. Porque hay de todo, hemos visto de todo, al menos muchas cosas. Entonces, va el paciente a hablar de lo que siente, de lo que vive, de lo que piensa, y si pudiera decir algo que pudiera causar un poco de, no susto, pero sí de admiración, como en el terapeuta no se note, o sea, el paciente no note eso. Ahora, ¿qué hacemos los que somos creyentes en Yahshua HaMashiach? Y que guardamos su bendita Torah, que guardamos el Shabbat como ahora mismo y las fiestas y demás. Bueno, cuando uno es creyente y está uno ministrando, no debe de haber eso. Es decir, no debe de haber que el paciente, o en este caso, el hermano que se le está ministrando, o la persona que se le está ministrando, él puede ver nuestro rostro y que nosotros veamos su rostro. Vean ya, ahí hay una diferencia tremenda. Entonces, porque el creyente, un creyente, es decir, no me refiero al terapeuta creyente, o al hermano que está aconsejando, sino al que se le va a dar el consejo. El que va a recibir el consejo, él lleva su vida en rumbo a un cambio, es decir, va en rumbo a un cambio de manera de vivir. Y entonces, aquí lo que se aconseja en las escuelas de psiquiatría, por así decirlo, en la facultad de psiquiatría, no encaja aquí, a eso se lo me refiero, lo espiritual. Entonces, de hecho, el aconsejado tiene que ver nuestro rostro. Y nosotros, como consejeros espirituales, seamos terapeutas o no seamos terapeutas, debemos de ver el rostro del hermano o la hermana a quien estamos ministrando. En el caso personal, como varón, yo no ministro hermanas a solas. Tiene que estar mi esposa o alguna hermana consejera. Pero nunca olviden eso, varones, ni tampoco hermanas. Nunca aconsejues un varón a solas, ni por teléfono, ni por videollamada, ni nada, si no está otro varón. Yo lo que recomiendo es que hombre, ministre a hombres. Y mujeres, ministren a mujeres. En el caso mío, como soy ROE, o si fuera yo un anciano, de hecho lo soy, entonces, aconsejar pero delante de mi esposa o de alguna hermana consejera. Entonces, hay que estar de frente en frente. Ahora, como punto número dos, en psiquiatría se nos enseña que el paciente oculta mucha información o algo de información o distorsiona la información. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué oculta o por qué distorsiona las cosas? Por vergüenza, algunas cosas que cometió. Pero, en lo espiritual, también no debe de haber eso. Sin embargo, el hermano que está aconsejando, no se da cuenta muchas veces que el aconsejado está ocultando o distorsionando muchas cosas que está diciendo por vergüenza a algunas cosas que cometió. Y entonces, nosotros los llevamos, yo al menos los llevo a los diez mandamientos, donde dice, no mentirás, no difamarás, no dirás falso testimonio, porque si no, entonces, el falso testimonio no nada más se refiere a testificar en contra de otro una mentira, sino de uno mismo. Entonces, no hay que ocultar información, hermanos, que van a ser ministrados próximamente, ni tampoco distorsionar la información por vergüenza a alguna cosa que cometió. Los que aconsejamos, tenemos que ser demasiado maduros espiritualmente para poder aconsejar, es decir, no vamos a juzgar, porque dice Yahshua que juzguemos, pero con justo juicio. Entonces, realmente pecadores fuimos todos, absolutamente todos. Nadie nació santo, todos vamos aprendiendo. Ahora, en psiquiatría se nos enseña, como punto siguiente, a observar los silencios del paciente. Entonces, el paciente está hablando y deja de hablar. ¿Por qué? Porque está pensando cómo decir algo y disfrazarlo, volviendo al punto anterior de distorsionar. Entonces, cuando hay un silencio, eso nos enseñan en psiquiatría, así es, lo he practicado desde hace 40 años. Porque quiero comentarles que en el año 1976, estuve en un hospital psiquiátrico aprendiendo todo esto que les voy a comentar y después con el largo de los años. Entonces, ya son 45 años. Entonces, se nos enseña a aprender a distinguir rápido entre los silencios del paciente. Y recuerden, el paciente va a pensar, está pensando cómo decir algo, pero cómo disfrazarlo para que no se oiga tan feo. Cuando es un terapeuta o un creyente, o las dos cosas, uno que va a recibir consejo espiritual, un hermano en Yahshua, en pocas palabras, o que quiere conocer a Yahshua, se le tiene que decir, tiene usted que contar absolutamente todo, yo no lo voy a juzgar, el Eterno es el juez y el Eterno perdona hasta los peores pecados. Hay que empezar por eso, porque eso ya le va a dar un relax al hermano que estamos aconsejando. Estoy dando todos estos consejos porque algún día el Eterno nos va a separar. Y entonces, ustedes tienen que estar preparados para todo esto. Como punto siguiente, entonces, bueno, antes de pasar al punto siguiente, el hermano, aunque no sea terapeuta, tiene que aprender a captar, pero con los dones del Ruajacodes, pidiéndole sabiduría al espíritu de Yahshua, a discernir esos silencios, porque en esos silencios es cuando se quieren disfrazar las cosas. Ahora, en psiquiatría se utiliza la terapia, terapia psicológica, vamos a llamarla psiquiátrica, pero vamos a hablar de terapia psicológica. Entonces, la autoterapia, la autoterapia, sirve demasiado. Decía yo hace un momento, no hay seres humanos perfectos, solo el Eterno es perfecto. Entonces, todos, todos en un momento dado de nuestra existencia, hemos padecido, por ejemplo, ansiedad. Entonces, la autoterapia sirve demasiado, hermanos, porque se repasan ciertas cosas, es repasar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué fue? Una pregunta. ¿qué fue lo que hizo que yo esté ansioso? ¿Qué fue lo que detonó que yo tenga ansiedad? Y entonces, se va valorando, se va poniendo en una balanza. Recuerden eso, la balanza es muy importante, porque el Eterno quiere que seamos justos. Si en lo físico, el Eterno, en la Torah dice que tengamos balanzas justas, se refiere a los comerciantes, que no den kilos de medio kilo, etcétera, sino que sean kilos de kilos, gramos de gramos. Entonces, a ver, entonces la autoterapia. Vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, tú puedes repasar, ¿qué es lo que detonó que estuvieras ansioso? Pero apenas vamos comenzando. De hecho, no es ni el principio, para que ustedes vayan disfrutando este tema junto conmigo. Ahora, otra pregunta sobre la ansiedad. ¿Vale la pena que yo esté así? ¿Vale la pena que yo esté así, ansioso por eso que se detonó hace muchos años, y que ya se resolvió? ¿Vale la pena que yo continúe con una ansiedad las 24 horas, los 360 días del año hebreo, por muchos años, de algo que detonó, que ya se resolvió? ¿Vale la pena que yo continúe así? Vayan anotando esto, y van a ver como el Ruajacodis ahorita. Yo estuve orando mucho, porque el Eterno fuera quien hablara, el día de hoy, y no tanto yo. En pocas palabras, se pone en la balanza, y entonces vamos viendo que todo pierde valor. Me refiero a lo que detonó la ansiedad. Y vamos a ver con calma, no sé si me voy a tardar nada más una hora, o dejaré la segunda parte para dentro de ocho días. Vamos a ver que el Ruajacodis disponga. Generalmente, pasando a otro punto, voy a ir a varios puntos y vamos a armar después el rompecabezas. Generalmente, el paciente idealiza a su terapeuta. Es decir, el terapeuta que no es creyente en Yahshua. Entonces, es un paciente, es un terapeuta que no cree en Yahshua, no guarda Torah, y es un paciente que tampoco cree en Yahshua, y tampoco guarda Torah. Esos pacientes idealizan a su terapeuta. Y realmente, el terapeuta necesita dar ejemplo, siquiera para que se le idealice, pero no se debe idealizar. Entonces, vamos a transportarlo a la espiritual. Si los terapeutas debemos o deben o debemos dar ejemplo, pues, cuanto más en lo espiritual, un consejero en Yahshua Hamashiach, guardador de Torah, que aunque no sea terapeuta, tiene que dar testimonio, tiene que dar un testimonio, y no permitir que el nuevo hermano lo idealice. Raúl Pablo se atrevió a decir, pero con justificada razón, porque estaba lleno de los dones de Ruachacodes y de obediencia, imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Entonces, hay que atrevernos a eso, pero ya estando en un plan de santidad extremo. Ahora, en sí, el terapeuta, volviendo al terapeuta, muestra el rumbo a sus pacientes. Eso es lo que hace un terapeuta, hermanos. A ver, pongan mucha atención. Un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, etcétera, un terapeuta, muestra el rumbo a sus pacientes. ¿Qué es lo que hace un consejero espiritual? Sea terapeuta o no sea terapeuta. Sea nada más un creyente, pero verdadero. Mostramos el rumbo a los nuevos hermanos. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Yahshua. Entonces, les mostramos ese camino, el camino de Yahshua. O sea, si el terapeuta muestra el rumbo a sus pacientes, ¿qué no será el que aconseja en el mesianismo? Vamos a poner tres incisos y esto es muy importante. El inciso A, lo que sintamos. B, las tentaciones. Ahorita lo voy a explicar. C, los sentimientos, que es diferente a lo que sintamos. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eso se maneja en el terapeuta. Es decir, en las escuelas de psiquiatría y psicología se enseña, bueno, usted tiene que indagar, pues, en el paciente qué siente, las tentaciones que tiene y los sentimientos que tiene. Pero eso, usted como terapeuta, estoy hablando de un terapeuta no creyente, ya usted lo tuvo que haber superado. Pero sin Yahshua no se puede hacer nada. Porque las tentaciones en alguien que no está firme en la roca, quien es Yahshua, cae. Y entonces, es ahí donde los consejeros espirituales, no estoy diciendo que los psiquiatras no sirvan para nada, ni que los psicólogos no sirvan para nada y que los psicoanalistas no sirvan para nada. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es ahí donde los consejeros espirituales en Yahshua Mashiach, un buen consejero espiritual con santidad, con experiencia en el Ruach, en el Espíritu Santo, para que se entienda en el Ruach Codis, entonces, va a poder guiar a los nuevos creyentes en Yahshua para que sienta lo correcto, que sus sentimientos sean sólidos y cómo superar las tentaciones y todo, tiene que mostrárselo en la Biblia. Entonces, a ver, un terapeuta no creyente no es de palo, ni de piedra, ni de bronce, ni nada de eso, es un ser humano, igual un consejero espiritual, sea terapeuta o no sea terapeuta, que sea creyente en Yahshua. Entonces, tanto terapeutas como consejeros tenemos sentimientos, sentimos muchas cosas, tenemos sensaciones de muchas cosas y tenemos tentaciones, pero las libramos gracias al Eterno. Ahorita voy a explicar de eso. Entonces, a ver, las tentaciones de un terapeuta son iguales a las de su paciente. Las tentaciones de un consejero espiritual que no sea terapeuta son similares, iguales a las que tiene un nuevo hermano, son similares, no somos de Marte, somos de la Tierra, somos de Yahshua en primer lugar. No sé si me di a entender. Y es ahí cuando surge la idealización por el médico psiquiatra, por el psicólogo, etcétera, y entonces empiezan hasta fantasías que no son correctas. Ahora, si todo esto debe de tenerlo un buen terapeuta, ¿qué no será alguien que ministra Torah? Tiene que tener una santidad extrema para poder aconsejar, porque si no, ¿cómo se atrevería a abrir la boca? Entonces, así como el terapeuta debe de conocer, no se me vaya mal a interpretar, por favor, debe conocer su lado oscuro, el consejero espiritual, aunque no sea terapeuta, debe conocer su lado oscuro. Voy a explicar para que no haya malas interpretaciones. El terapeuta no va a reconocer que no es creyente en Yahshua, ¿de dónde lo tocó el Eterno? Porque no lo ha sacado de ningún lado, porque es un buen psiquiatra y se acabó, es un buen psicólogo o psicoanalista y se acabó, pero no ha habido un cambio en su vida en lo espiritual. El consejero espiritual sí reconoce de dónde lo sacó el Eterno. Ahora, ¿por qué dije que el terapeuta debe de reconocer su lado oscuro? Por ejemplo, conocí terapeutas que decían a sus pacientes, usted no fume, pero yo sí puedo fumar. Entonces, es a lo que me refiero, ese es su lado oscuro, tiene una adicción y debe de quitarse de esa adicción porque esto va en contra, si ya es un creyente, va a ir en contra del templo que es el Bajacodes, pero vamos a dejar lo que sea un terapeuta que no cree en Yashua. Entonces, el terapeuta tiene que reconocer su lado oscuro, pero como no cree en Yashua, va a ser muy difícil. Ahí tiene una ventaja el consejero espiritual, sea o no terapeuta, explico. O sea, haya estudiado psiquiatría o psicología o psicoanálisis o cualquiera de eso, pero aparte es creyente en Yashua Mashiach, entonces, tiene una ventaja más. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los psiquiatras o los psicólogos no sirvan para nada, no. La situación es que ahí toma la ventaja un consejero espiritual que sea experimentado, que tenga santidad, que tenga experiencia y por qué no decirlo como dice la Biblia Yashua Mashiach, que tenga frutos. Ahora, si no se reconoce el lado oscuro, no se puede ayudar a la persona. Por ejemplo, si el psiquiatra que fuma no reconoce que ese es su lado oscuro porque se está dañando los pulmones y ya no puede respirar bien, es un lado oscuro. ¿Qué no serán otras cosas espirituales? Tener una o dos o tres mujeres que es pecado. ¿Sí me doy a entender? Ahora, en el consejero espiritual tiene que reconocer qué lado oscuro tuvo porque se supone que ya es salvo. Si no, ¿cómo va a dar consejos a alguien que no sea salvo? Entonces, a ver, la realidad es que todos queremos ser escuchados con atención y todos queremos ser escuchados no solamente con atención sino con mucho cariño, con paciencia. entonces, en terapeutas o no terapeutas pero que seamos consejeros espirituales tenemos que superar siempre nuestras conductas neuróticas. Ahora, algo que se nos enseña en psiquiatría, cada uno de ustedes nos decían tiene que superar sus conductas neuróticas. ¿Qué no será en un consejero espiritual? Porque si para todo agarra un borrador y lo avienta y porque se enojó esa es una conducta neurótica. En un terapeuta que no sea creyente pues pasa porque todavía no cree en Yahshua no tiene el Espíritu Santo para que se entienda el Ruajacodis. Pero en un consejero espiritual ¿cómo sería posible eso aceptarlo? Creo que voy quedando claro, ¿verdad? Me estoy dando a explicar porque ustedes son inteligentes y entienden muy bien. La cosa es que yo me sepa explicar. Entonces, si en psiquiatría nos enseñan tiene usted que superar sus propias cuestiones neuróticas. ¿Qué no será en el consejero espiritual? Porque si no, entonces sería hipócrita de nuestra parte dar un consejo mientras somos unos neuróticos de primera, mientras gritamos, aventamos todas las cosas, nos peleamos en la casa y todavía damos consejos de que debe de haber shalom, paz en otro hogar mientras que en el nuestro está patas para arriba. Ahora, el terapeuta que no es creyente debe, sí, superar sus propias conductas neuróticas. Vamos a volverlo, voy a poner este mismo ejemplo. El consejero espiritual debe estar ya sanado de todo eso. porque por eso es creyente. Ahora, en Santiago, no vamos para allá, en la carta de Santiago a Cobo 1, 12, capítulo 1, verso 12, dice que el que resiste la tentación ese es un valiente y el eterno le da una corona. Aquel que pudo, a ver, vamos para allá por amor a los nuevecitos y entonces de esa manera entendemos claramente que el consejero espiritual ya no es un neurótico, pero si algún hermano de gozo y paz, así lo digo con todas sus letras, está aconsejando que no hay que ser un neurótico y él es el primer neurótico, mejor apártate, no te digo que te vayas de la congregación, minístrate más, porque si no, entonces, ¿cuáles frutos del Ruajacodes? O sea, ¿cuáles son los frutos? El amor, la templanza, la venididad, la mansedumbre. Un neurótico no tiene eso. Entonces, en Santiago 1, capítulo 1, verso 12 dice, muy dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que el ojín ha prometido a los que le aman. Un terapeuta no tiene esto. Un consejero espiritual sea terapeuta y al mismo tiempo creyente tiene esto. O no sea terapeuta y es un consejero espiritual tiene esto. Domina, domina eso. Entonces, si en psiquiatría, vuelvo a repetir por tercera vez, amados hermanos, amados hermanas, lo digo con mucho cariño porque quiero que aprendan porque ya nos estamos despidiendo. Ya vemos venir algo. Entonces, yo quiero que aprendan. A ver, si en psiquiatría nos dicen, tiene usted que usted superar sus propias cuestiones neuróticas porque si no, no puede usted ser un buen terapeuta. ¿Qué no será en un consejero espiritual? Yo dije que el consejero espiritual debe tener ya sanadas todas esas cosas. Somos nuevas criaturas, dice la Biblia, las cosas viejas exactamente pasaron. Pero no puede haber un consejero espiritual, terapeuta o no terapeuta, al mismo tiempo, ser un consejero neurótico. ¿Cómo? Bueno, entonces ahí nosotros estamos, ¿por qué no decirlo? Autoexplorando. Así como lo hacen los terapeutas, con mayor razón más nosotros. Por ejemplo, yo he hablado en los temas pasados de que cuando asistas a un moribundo y ahí hago un alto, un stop, hago un alto. Yo dije, he hablado que cuando asistamos a un moribundo, cuando ayudemos a alguien que está muriendo, pero hago un alto ahí. Va la primera pregunta, ¿nosotros estamos preparados para ese momento? No me refiero de atender a un moribundo. Si en caso de nosotros nos tocara, yo te deseo mucha vida y yo le he pedido al Eterno que no me llame por medio de la muerte, sino hasta que Él venga. Bendito es el nombre de Yeshua Mashiach. Pero estamos preparados porque ¿qué consejo daríamos a un moribundo si nosotros no hemos superado esa parte? Ahorita lo voy a explicar. Si no me daría tiempo en esta clase, por así decirlo, en esta administración, en la otra. Entonces, a ver, ¿cómo podemos lograr eso? Vamos a ir desglosando el tema. Permítame avanzar otro poquito más. El Eterno le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Uf, tremendas palabras. O sea, muy bonitos por fuera y por dentro corrosión de huesos. Entonces, yo he aprendido con el tiempo que la fachada esté igual que nuestro interior. Si quieren, anote eso. Nuestra fachada esté igual que nuestro interior. Porque si nuestra fachada es muy bonita, pero estamos podridos en pecado por dentro, pues entonces, la frase que dijo Yeshua sería para nosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Eterno sabe lo que dice, Él es el Todopoderoso. Entonces, a ver, un terapeuta que no cree en Yeshua, pues no está obligado a esto, porque no cree en Yeshua, pero nosotros como consejeros espirituales, que la fachada de nosotros como creyentes esté igual que nuestro interior. Es decir, en pocas palabras, que no seamos hipócritas, de eso se trata la fiesta de los panes y levadura. Sin levadura. Y la levadura es sinónimo de pecado. ¿Qué tenemos que ser? Honestos, justos, decir sí cuando sea así, porque lo demás lo añade el demonio. Vamos a Mateo, vamos para Mateo para que lo vean. Vamos a ver algunas citas, por favor. No hay como basar una administración en la bendita palabra del Todopoderoso. En Mateo 5.37. Búsquenlo. Entonces, nuestra fachada debe estar igual que nuestro interior. Ahora, esto te va a servir, hermano, hermana de gozo y paz, a nivel, y todos los que están agregándose al rebaño de Yahshua Gamashia a través de gozo y paz. Gozo y paz no salva a nadie, salva a Yahshua, pero aquí nos congregamos para aprender su palabra. Lo que yo dije, si un terapeuta muestra el rumbo a sus pacientes, como yo lo hago, pues yo tengo que mostrar el rumbo a los nuevos creyentes y el rumbo, el único camino es Yahshua. Entonces, Mateo 5.37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más esto del mal procede, o sea, lo añade Satanás, y a Shukamashia le reprenda. Ahora, vamos a Mateo 23, por favor, ahí mismo, Mateo 23. Entonces, nos va a servir a todos esta lección. ¿Cómo está tu fachada? Muy bonita, qué bueno, espero que esté igual tu interior, eso sería hermoso. O está igual que tu exterior, te felicito. Y la gloria es para el Eterno, es nuestra obligación, porque debemos de ser santos completamente. Mateo 23, verso 27, sí, tienen Mateo 23, perfecto, verso 27, lo tienen ya, muy bien. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y sigue ministrando el Eterno Yahshua sobre la hipocresía. Entonces, a ver, a un terapeuta que no sea creyente le dicen, tiene usted que ser siempre honesto con su paciente. Pero no le van a decir citas de la Biblia, no le van a decir, diga usted sí cuando sea sí y no cuando sea no, porque lo demás lo añade el demonio. No, pero nosotros somos consejeros espirituales y hay una ventaja muy fuerte, muy grande. Ahora, aquí en, de hecho, todo el capítulo 23 ahí de Mateo, miren como dice aquí, Mateo 23, verso 1, dice, Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que aguardáis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Tremendo. Se refiere a la hipocresía del Eterno Yahshua. Bueno, si a un terapeuta se le dice, sea usted honesto, cuanto más yo te puedo decir que seas un buen consejero espiritual, que no seamos hipócritas ni tú ni yo, que nuestra fachada debe estar bien, que bueno, también nuestro interior. Seamos santos porque él es santo. Eso dice la Biblia. Entonces debemos de ser totalmente transparentes, así, limpios. Bueno, porque el ejemplo este que les decía yo, el terapeuta dice, no fume usted porque hace mucho daño y le daba las tres al cigarro, pues no, no está mal. Nosotros debemos de dar testimonio. Hay muchas citas sobre el testimonio que debemos de dar como mesiánicos, como creyentes en Yahshua Mashiach. Hablando de terapeutas y por favor, si hay algún psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, conectado, que veas este video, no generalizo, por favor, tengan en cuenta eso. Miren, los terapeutas no dicen muchas veces las cosas abiertamente a sus pacientes. ¿Por qué no lo dicen abiertamente a sus pacientes? Para no lastimarlos. No todos. Algunos sí dicen las cosas más fuertes. Un consejero, atención, un consejero espiritual, sea terapeuta de profesión, pero sea un consejero espiritual sin que sea terapeuta en Yahshua Mashiach, debe de decir todas las cosas abiertamente, porque si no, no se avanza en la administración. En Gálatas, vamos para allá, en Gálatas, para que vean los nuevecitos en Gálatas 4.16, búsquenlos rápido, Gálatas 4.16, los espero unos segundos, Raúl dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. A ver, vamos a leerlo, Gálatas 4.16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces explico, muchos terapeutas, no todos, no hablan claramente con sus pacientes. ¿Por qué? Porque temen herirlos, temen lastimarlos. En el caso de nosotros no debe de ser así. Tenemos que ministrar con amor, con cariño, pero fuerte. Porque Yahshua Mashiach ya viene y el tiempo es muy corto. No importa si en un inicio le caemos mal al nuevo hermano, a la nueva hermana, pero le vamos a decir que es por su bien. Si no se entiende, qué bueno. Y si no, sería una lástima. Ahora, tanto terapeutas como consejeros espirituales recibimos ayuda constantemente los terapeutas de nuestros pacientes y los consejeros de los aconsejados. ¿Cómo es esto? Es que lo mismo que le ocurre a un terapeuta le ocurre a un consejero espiritual. Por ejemplo, el terapeuta pierde a su mamá, o sea, muere su mamá del terapeuta, del doctor, psiquiatra o psicólogo. Muchas veces los pacientes de él se enteran de esto y le dan palabras de consuelo. ¿Sí o no? Oiga, lo siento mucho. Ellos dicen, le doy el pésame. Nosotros no damos el pésame porque si muere un salvo, en el cielo está. Y entonces, damos gloria al eterno, caboda al eterno. Pero bueno, la idea es que hemos recibido apoyo de nuestros pacientes. Yo lo digo como médico. Y el consejero espiritual también va a recibir palabras de consuelo. Entonces, por la muerte no solamente de la mamá, de algún ser querido X o Z, o de alguna situación cuando hemos pasado alguna lucha. Inclusive, los pacientes han salido a nuestra defensa cuando somos atacados injustamente como médicos. ¿Qué nos serán los consejeros espirituales? Los mismos hermanos, por así decirlo, salen a nuestra defensa. Nuestra defensa es el abacados. Pero por algo están los hermanos y se siente muy hermoso cuando un hermano sale a nuestra defensa. Y entonces, estamos igual que un terapeuta, pero en otra posición. No sé si me di a entender. Porque el hecho de que el paciente apoya a su médico y el hermano aconsejado apoya a su consejero, eso da ánimo. Y yo podría poner muchos ejemplos acá. Pero tú irás recordando, hermano anciano, amado Roy, todos los pastores y los hermanos que me ayudan a aconsejar, no solamente de la local, sino de la mundial, que hemos recibido muchas bendiciones de los mismos hermanos que nosotros aconsejamos. Y yo lo digo como médico, de los mismos pacientes que yo he atendido. Bueno, ahora, hablando de terapeuta, aquí es cuando la autoestima del paciente se muestra, como podría decir, se aumenta más bien. En el caso de los aconsejados también se aumenta. Explico. El paciente con el médico se le aumenta su autoestima a este paciente. No estoy hablando de médico de una diarrea, de unas anginas, o de una infección, o de una cirugía. No, estoy hablando como psiquiatra, digamos, como psicólogo. Sí me doy a entender. Entonces, la autoestima del paciente se eleva porque dice, yo pude ayudar a mi médico. Yo pude ayudar a mi médico. En el que es consejero nada más y los aconsejados, cuando salen a la defensa a la ayuda de su consejero, entonces, la autoestima del hermano aumenta, del nuevecito, aumenta. ¿Por qué? Porque dice, pude ayudar en algo, aunque sea a mi consejero, a mi ROE, a mi anciano, al anciano. Tenemos varios ROE en varios países, gracias a la Eterno, en el interior de la República Mexicana también. Entonces, la autoestima se eleva. Ahora, tenemos nosotros que tener cuidado con eso. Miren, porque el paciente se siente útil, el aconsejado se siente útil. Dice, yo pude ayudar a mi médico, yo pude ayudar a mi consejero, a mi ROE, a mi anciano, al anciano. Sí. Entonces, nosotros hemos recibido muchas palabras de amor genuinas, lo digo como médico y como consejero, de los mismos pacientes. Hemos recibido muestras de amor genuinas de pacientes, en el caso mío, y de los aconsejados, en el caso nuestro. Entonces, el terapeuta aquí sale ganando porque gana experiencia independientemente de que gana sus honorarios y el consejero sale ganando más experiencia y sobre todo sale ganando la recompensa del cielo. ¿Cuál es la mayor recompensa? La de Yahshua. Entonces, seas terapeuta o no y nada más seas un consejero espiritual que es bastante, un consejero espiritual es bastante, entonces, vas a recibir la recompensa de tener más experiencia para acumularla y poder aconsejar mejor. Pero sobre todo vas a tener la recompensa del todopoderoso. Ahora, los terapeutas en cuando uno estudia todo esto en la facultad de medicina nos enseñan a que hay que evitar ciertas consultas, es decir, hay que evitar consultar a ciertas personas porque son pacientes que van a ser muy molestos. Lo hablo tal cual, eso se enseña en la escuela de medicina, en la facultad de medicina. Nos dicen, sus pacientes los van a criticar de todo, cuando te encuentras con un paciente que te critica de todo, que te critica tu secretaria, que te critica tus honorarios, que te critica los muebles de tu consultorio, etc., no lo atiendas porque no se va a lograr nada en la terapia psicológica o psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia de un terapeuta con un consejero espiritual? Que debemos aguantar todo. Fíjense muy bien la diferencia. en la facultad de medicina, no, no vayan a atender a todos sus pacientes, a menos a los pacientes que son muy molestos, que te van a criticar hasta con el traje que llevas, la corbata que llevas, bueno, nosotros no usamos corbata, pero es un decir. La diferencia, miren, el consejero tiene que aguantar todo, pero ese todo tiene un límite, lo voy a explicar. ¿Qué debemos hacer realmente los consejeros? ¿Soportarlo todo? Bueno, yo diría que dar consejo hasta por tres meses. Si en tres meses un nuevecito no ha dado un cambio, ya no atenderlo. Ya no atenderlo. No nos está criticando nuestro traje, nuestros muebles de nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no atenderlo porque no tiene una actitud este nuevecito, digamos, no tiene una actitud realmente positiva de hacer un genuino arrepentimiento. Entonces vamos a perder nuestro tiempo y atrás hay cantidad de almas que necesita administración. Vean que diferente es entre un terapeuta y un consejero espiritual. Entonces, cuando ya se es hermano en Yahshua, pues se le dedica más tiempo y aún así gracias al eterno ahorita están naciendo para gloria. Yahshua Mashiach lo digo porque es el que él es el que agrega a los que han de ser salvos. Están naciendo muchos hermanos. Ahora, vamos por favor a buscar la carta a los colosenses. Vamos a ver qué dice el Ruah Acudes. Tú lo conociste como Espíritu Santo, ¿verdad? El Ruah Acudes, el soplo del Altísimo a través de Pablo porque las cartas de Pablo son totalmente proféticas, ¿o no? Cuando digan paz y seguridad, miren cómo está el mundo. O sea, todo se está cumpliendo. Entonces, vamos a buscar la carta a los colosenses en el capítulo 3 y el verso 13. Colosenses, capítulo 3, verso 3. Entonces, los consejeros espirituales no podemos decir no, yo no atiendo a ese. Vamos a atenderlo. Si ya no hay tiempo, para eso está un anciano. Si no, un anciano no puede, un consejero. La idea es ayudarlo. Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra uno de la manera que Yahshua os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aquí se refiere exclusivamente a los salvos. No se refiere a alguien que no sea salvo. Hay personas que estuvieron con circuncisión y vestidos así, pero realmente por dentro era una pudrición de huesos. Entonces, esas personas, aquí ese verso no se está refiriendo. Se está refiriendo que todos tenemos diferente manera de pensar en cuanto a otras cosas. No encuentro la salvación. La salvación viene por la sangre bendita de Yahshua y guardar su bendita Torah porque somos obedientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un verso que no me voy a cansar de repetir. Juan 14.15 Ahora, dice aquí el verso 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Si alguien no tiene amor no es de Yahshua. 15. Y la paz del ojín gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Desgraciadamente somos pocos. Bueno, es que más bien lo marca la Torah. Aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, para pasar de idea a otra, al terapeuta nos explica no vayas a consultar a estos pacientes que sean conflictivos porque no se va a lograr nada en la terapia. Al consejero espiritual el Eterno nos dice hay que atenderlos hagan mis discípulos y hagan discípulos. Pero lógico, tres meses si una persona no ha hecho un cambio entonces ya no se le atiende más. Ahora, ahorita quiero hacer una aclaración. Están hablando miles de personas que quieren que yo los ministre personalmente. No es grosería. Simplemente no me da tiempo durante muchos años y a ustedes les consta los hermanos que venían de otros países a las fiestas que eran filas aquí filas de filas de filas y filas y filas de hermanos y hermanos de estar ministrando etcétera. A veces día y noche no miento junto con la ayuda de mi esposa hace un par de años y entonces ahora ya no me da tiempo no es que yo no quiera no se vayan a malinterpretar esto que acabo yo de mencionar. Bueno ahora hay una palabra que me gusta mucho ya lo ministraba yo en Primera de Corintios capítulo 13 más bien donde dice amor sería generosidad o caridad generosidad tenemos que ser generosos la falta de generosidad requiere terapia a ver si un consejero no es generoso el que necesita consejo es el consejero si un roe no es generoso un anciano no es generoso el que necesita consejo es el roe o el consejero entonces la falta de generosidad requiere ministración requiere requiere terapia requiere consejo requiere ministración entonces porque si no entonces no podemos dar más allá ahora por ejemplo voy a pasar a otro punto la pregunta que siempre o al menos a mí me hacen y estoy seguro que a ti también es decidir sobre una cosa u otra la administración en cuanto a decidir si decido por X o decido por Z todo radica en dos palabras sí o no sí o no porque tomar una decisión exige una renuncia pongan mucha atención y pueden anotarlo tomar una decisión exige una renuncia por ejemplo hay hermanos que nos hablan de Estados Unidos yo estoy viviendo en este lugar puedo sería bueno irme a vivir a este otro lugar más bien por lo que ya está pasando recuerda hermano que tomar una decisión exige una renuncia tomar una decisión nos separa de tomar otras decisiones y hay cosas que hay que pensar muy bien sobre todo consultarlas con Yahshua Gamashia su bendito espíritu su Ruach Hakodis que nos diga qué hacer y poner otra vez en la balanza qué conviene cambiarse de domicilio no cambiarse del domicilio fuera de Shabbat no sé qué escogerías por ejemplo si delante de ti hay dos tipos de bebida hay una limonada o hay una naranjada qué escogerías las dos son muy sabrosas si tú eliges la limonada estás renunciando a la naranjada y si tú haces escoger la naranjada estás renunciando a la limonada entonces tomar una decisión exige una renuncia esos son pasos importantísimos y no los podemos dar bueno en este caso de una limonada y una naranjada no va más allá pero hay cosas muy importantes como el casamiento por ejemplo o un tipo de comida tú ya eres santo tú guardas la tora ve recta final 38 y eso es comer kosher nosotros renunciamos a todo lo del mundo y comemos limpiamente y bebemos limpiamente y nos comportamos bien por fuera y por dentro porque somos de Yahshua entonces vuelvo a repetir por tercera vez tomar una decisión exige una renuncia tomar una decisión no se para de tomar otras decisiones con qué mujer te vas a casar con qué hombre te vas a casar porque no no es como zapatos cambiarse de zapatos o de calcetines lo mismo es cuando me preguntaban hace mucho tiempo los jóvenes qué carrera estudiar oiga Roy hay esto y esto entonces qué debemos de nosotros hacer darle la responsabilidad hay un video un audio que le titule cómo educar a los hijos y a los adolescentes a los niños y a los adolescentes a los niños se les dice tienes que hacer esto por esto no se le dan explicaciones ya que son más grandecitos se le dan explicaciones vean esos videos cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes psicología pura pero basada en la Biblia desde luego y luego en los adolescentes se les echa la responsabilidad se les dice hay esto o esto ¿de dónde lo aprendí? de Yahweh pongo delante de ti la vida y la muerte tú eliges se echa la responsabilidad a la persona el Eterno dio libre albedrío y nosotros podemos escoger entre una cosa buena o mala escojamos siempre cosas buenas ¿qué estudiás Roe? hace tiempo ahora ya estamos viendo otro tiempo ahora escuchen bien esto miren en este mundo hermanos existe hay una posibilidad como mínimo o sea una posibilidad tiene como mínimo otra una posibilidad como mínimo tiene otra lo único que no tiene otras posibilidades es poder elegir después de la muerte voy a volver a repetir esta idea porque es importante en esta vida en este mundo toda posibilidad tiene como mínimo otra posibilidad como mínimo no te dije la anaranjada y la limonada bueno lo único que no tiene otra posibilidad es poder elegir después de la muerte porque después de la muerte ya no hay nada que elegir entonces tomemos las decisiones antes de la muerte entonces sobre las decisiones toma una decisión tomar una decisión exige una renuncia renuncia a la muerte y dice a la vida en Yahshua tomar una decisión te separa de tomar otras decisiones pero las decisiones cualquiera que sean los caminos van a llevar a la muerte solamente Yahshua lleva la vida él es el camino se dan cuenta esto es importantísimo cuando tú estés ministrando la salvación ministra con este tipo de ejemplos amado hermano amada hermana preciosos en el eterno Yahshua preciosas en el eterno Yahshua y verán como la persona lo importante es hacer pensar al interlocutor hacer pensar al que estamos ministrando no decirle mira la Biblia es esto o agarrarlos a bibliazos así como antes no eso no es correcto cuando así lo hacían los abuelos no mis abuelos es un decir entonces cielo o infierno que eligen hoy cielo elige el cielo otra idea sobre la administración amados hermanos otra idea voy de puntos en puntos pero van a ver que después va a ser rico el tema porque me refiero en la sustancia está siendo sacado de la Biblia hay gente que siempre se disculpa por sus errores repito hay personas que siempre se disculpan por sus errores hay perdón esto me equivoqué hay perdón esto me equivoqué hay perdón disculpan por sus errores una vez dos veces tres veces hasta cien veces una pregunta ¿cómo resulta eso para la otra persona? o sea ¿cómo resulta esa actitud para la otra persona? la respuesta es irritante molesto por lo tanto no cometamos los mismos errores aprendamos de ellos y no los volvamos a cometer y no estoy hablando de pecados sino de errores pero una vez una persona que se disculpa por errores y errores y errores y errores irrita a cualquiera molesta a cualquiera entonces no cometamos los mismos errores mejor aprendamos de ellos y no los volvamos a cometer yo siempre he dado el consejo por muchas generaciones pues anotar todo en una libreta y trabajemos por no fallar independientemente del celular fuera de Shabbat yo siempre dando trayendo una libreta y ahí anoto los pendientes porque en un celular pues se nos olvida no sé esa libreta siempre la ando cargando en el saco ahora ¿qué hacen las personas que se disculpan constantemente por sus errores? ellos están miren ellos están están tratando de ser cortés disculpándose todo el tiempo ¿está bien o está mal? bueno una persona que se disculpa una vez o dos veces tres veces cien veces y lo está haciendo porque quiere ser cortés caballero una dama etcétera esa persona va a resultar desagradable de todas maneras entonces no hagamos eso si lo estás haciendo desecha eso vamos a corregir eso entre todos ¿de acuerdo? ahora antes de que muchos sucesos históricos no estoy hablando de la historia universal de la historia del arte no 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 sino antes de que muchos sucesos históricos se almacenen hay que hacer un alto ¿a qué me refiero en la terapia psiquiátrica o psicológica? cuando ministramos tenemos que hacer un alto los terapeutas tenemos que hacer un alto y decir en este momento en esta hora que hemos hablado usted y yo ¿qué es lo que nota usted de cambio en su vida? ¿o qué es lo que quiere usted cambiar? ¿o qué es lo que ya se propone usted cambiar? como terapeutas preguntamos ¿cómo fue el día de ayer a la persona? ¿cómo fue el día de antier la semana pasada el mes pasado y el año pasado? si es que todavía sigue a nuestro cuidado ese paciente en lo espiritual debemos de hacer lo mismo lo que hacemos los terapeutas tiene que hacer un consejero espiritual es decir el consejero espiritual no va a preguntar otra cosa sino ¿has guardado la santidad del día de hoy? ¿en lo que ha transcurrido las horas en este día has guardado la santidad? ¿guardaste la santidad del día de ayer antier la semana pasada el mes pasado el año pasado porque es un consejero espiritual y entonces el terapeuta va a valorar en su trabajo de terapeuta va a valorar si ha habido un avance un estancamiento o un retroceso el consejero espiritual va a valorar si ha habido avance un estancamiento o un retroceso en lo espiritual recuerden que eso es para vida eterna el terapeuta está actuando para que la persona se desarrolle en su trabajo en su familia valga la redundancia en las relaciones interpersonales hasta ahí nada más el consejero espiritual está aconsejando que no haya que haya avance que no haya estancamiento que no haya retroceso porque se trata de la vida eterna vean que diferencia ahora si hay algo en los terapeutas se nos recomienda usted recomienda a sus pacientes si hay algo que estorbe que lo quite que no será en lo espiritual si hay algo que estorbe hay que quitarlo entonces es así como yo valoro las almas en la terapia y así como yo valoro las almas en lo espiritual y desde luego tenemos siempre que analizarnos nosotros así como al terapeuta se le dice que se quite sus conductas neuróticas el consejero espiritual uff ese tiene que analizarse a la luz de la palabra recordemos que es un espejo la tanaj y aquí en esta congregación gozo y paz siempre se ha ministrado esto que no se explica la biblia dice ah miren noé y entonces entraron tantos animales etcétera etcétera no sino ser parte de la biblia es decir vivir la biblia ahora mucha atención una de las preguntas que más hacen a un terapeuta que más me hacen así es sobre la ansiedad cuando las almas preguntan sobre la ansiedad o piden las almas yo diría a los pacientes que se les quite la ansiedad en terapia pongan atención en psiquiatría se nos enseña esto y yo lo enseñé a mis alumnos tienes que preguntar al paciente cuando te diga quíteme esta ansiedad que quisiera usted oír el terapeuta tiene que decir eso que quiere usted oír repito cuando los pacientes vamos a dejarlo así los pacientes preguntan sobre la ansiedad o piden que se les pide la ansiedad el terapeuta debe de preguntar que quisiera usted oír esa pregunta es básica en lo espiritual uff vamos a aprender esto miren en la terapia en lo creyente pues generalmente dicen dígame o quiero escuchar que soy elegante que soy guapo si es una mujer si es una mujer dice palabras así parecidas quiero escuchar que soy elegante que soy guapa en el caso del varón quiero escuchar eso que soy un hombre atractivo en el caso de la mujer quiere escuchar eso voy a entrar a profundidad sin pecar es Shabbat entonces en lo espiritual ahí se corta eso les voy a explicar por qué porque en el terapeuta no es creyente en Yashua el paciente tampoco es creyente en Yashua pero en lo espiritual me han hecho la misma pregunta sabiendo que soy Roe y sabiendo que hay videos sobre la esquizofrenia sobre la ansiedad sobre esto y sobre el otro en este canal entonces me hacen la pregunta me hacen pregunta sobre la ansiedad o cómo se quita la ansiedad o quíteme por favor esta ansiedad entonces les digo la misma pregunta ¿qué quieres oír? les voy a explicar por qué se dice eso también en lo espiritual y por qué tiene mucho mucho más valor que en la terapia él quiere oír algo porque la ansiedad no anoten véanme tantito y ahorita les voy a dar oportunidad que lo anoten la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial ahora sí anótenlo viene por un vacío existencial del alma traducida al cuerpo igual entonces la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma una necesidad algo que no se realizó anoten eso les va a servir entonces si la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma una necesidad algo que no se realizó el que no es guapo quiere que se le diga eso que es guapo la mujer que no es atractiva quiere que se le diga que es atractiva o que es inteligente tanto uno como el otro pero en lo espiritual los hermanos meten freno y dicen no pero yo como le voy a decir esto al ROE o al anciano o al consejero o a mi ROE en varios países como le voy a decir esto pero la ansiedad grábense bien esto amados ROE consejeros a lo mejor algunos ya sabían estas cosas y si no que bueno vamos a aprender entonces la ansiedad generalmente viene por un vacío existencial del alma una necesidad algo que no se realizó no hay otra explicación hermanos y sobre esto hay un mundo de cosas que pudieron haber detonado la ansiedad entonces cuando el terapeuta dice que quiere usted oír hable usted con confianza usted hable con confianza recuerden lo que dije yo del sofá para eso como no está viendo el paciente al psiquiatra no le da pena no le da vergüenza o al menos en ese momento pues y entonces pues yo quisiera que me dijera me dijeran que soy guapo que soy atractivo que soy inteligente que soy esto que soy el otro porque viene por un vacío eso que tiene lo está reflejando en la ansiedad una necesidad algo que no se realizó igual para la mujer en el en el caso del terapeuta se le consulta por las dificultades por ejemplo para desarrollar y mantener relaciones nosotros le llevamos relaciones interpersonales gratificantes no me estoy refiriendo a las relaciones sexuales me estoy refiriendo a relaciones interpersonales gratificantes el desarrollarse en la sociedad pues ahora eso ya ni se puede porque antes invitaban a una conferencia y que vamos a dar este cóctel va a haber una bebida va a haber bocadillos por favor pasen pues se procuraba el mejor traje el mejor peinado en aquel tiempo las mujeres se ponían sus mejores sombreros también etcétera etcétera ahora eso ya ni lo hay con esta pandemia pero bueno la idea es esta que el terapeuta se encarga de eso relaciones interpersonales gratificantes en el caso espiritual el hermano mete freno de mano por así decirlo y dice pero como le voy a decir eso al roe que quiero que me digan que soy guapo atractivo inteligente que despierto algo siquiera y entonces es ahí cuando debemos de actuar inteligentemente los que aconsejamos no le vas a decir es que hay esto es que el otro no si no hay dones del roe es mejor ni abrir la boca lo que si podemos decir como consejeros espirituales no terapeutas es decir hermano a ti te vino la ansiedad por un vacío que sientes que te faltó en la vida que sientes que no realizaste por eso es tu ansiedad pues es que yo quería ser ingeniero computacional de la NASA etcétera etcétera y casi irme hasta Júpiter hay fantasías también y entonces se centra en los delirios y escuchen en el tema de los delirios acabo de ministrar varias almas personalmente que me dijeron roe a mi lo que me abrió los ojos quien me abrió los ojos a través de los videos de los delirios tremendo aleluya miren como a unos el eterno los trata de una forma a otros de otra forma por eso se ha puesto todo este material que es riquísimo porque está basado a la bendita palabra del eterno y experiencias propias vividas conforme la biblia entonces a ver de eso trata entonces y tú le vas a decir como consejero espiritual hay un vacío en ti algo que no se realizó una necesidad algo si si exactamente hermano o roe o anciano ya le dio usted al clavo eso es abre la boca que no pues yo quise ser un médico cirujano y no lo pude hacer o quise ser un ingeniero o quise ser un comerciante un empresario y no lo pude hacer ese es el origen de la ansiedad hermanos en el 99.999999% cuando las personas quieren preguntar algo hacen algún comentario es como cuando no tenemos de que hablar con algún extraño decimos hace calor verdad pues si ya sentimos que hace calor si estamos sudando tanto él y yo como no esa frase ya sale sobrando pero hace calor es decir tenemos que que iniciar la plática con algo pero la idea es que cuando el paciente en el terapeuta o el aconsejado en el consejero pregunta algo es que primero está un comentario y nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para captar que es lo que necesita esa alma un comentario con un comentario pero para eso tiene uno que estar en santidad para oír la voz de Yahshua lógico de su Raja Kodes no es una voz audible es una voz al espíritu y si ustedes repisan los dones de Raja Kodes los dones del espíritu santo como tú lo conociste de Raja Kodes ahí está el don de sabiduría conocimiento conocimiento es una palabra que viene que no es nuestra no son pensamientos intrusos es el mismo Raja Kodes aconsejándonos como aconsejar por ejemplo miren pasando otra idea pero sobre el mismo tema sobre las fechas hay que preguntar fechas exactas por ejemplo quiero retomar esto a ver si un paciente voy a decir esto si un paciente a su terapeuta le dice fíjese usted que ayer vi una pareja muy hermosa en el parque iban tomados del brazo o de la mano hizo un comentario ese comentario tiene que ir ligado a una pregunta que él quiere hacer seguramente no es feliz en su matrimonio es muy seguro si me di entender ya entonces con un comentario están echando ya o lanzando la pregunta nosotros como terapeutas o como consejeros espirituales tenemos que preguntar por ejemplo sobre el esposo o la esposa los padres los abuelos los hijos los nietos y ya los hay o bisnietos y ya los hay sobre los cumpleaños yo he dicho que en esta congregación se ha enseñado que no se festejen los cumpleaños en cuanto viva el cumpleañero y bravo y porras como aquí en México y etcétera 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 no está bien reunirse como familia y dar gracias al eterno por la vida eso no es pecado pero de ahí a que se sienta orgulloso el que está recibiendo los aplausos se infla su ego eso no debe no debe de ser pero el preguntar sobre los cumpleaños que sintió usted en su último cumpleaños esa palabra esa pregunta es clave porque después de los 50 años de edad ya el tinte digamos por así decirlo del que cumpleaños va a ser agridulce porque se está acercando ya a una edad mayor y después vendrá la muerte entonces cuando la persona cumpleaños a los 20 a los 30 a los 40 45 años el cumpleaños es lo mejor del mundo por así decirlo pero después de los 55 años ahí es ahora eso es un terapeuta o sea un médico terapeuta sea psiquiatra analista psicólogo a su paciente en lo espiritual en lo espiritual nosotros tenemos que romper moldes ahí de decir cuando cumpliste años no pues tal día tal mes cuántos cumpliste puedo saber tantos años y ver el tono como lo dice porque como lo diga ahí capta uno mil y mil datos de información si es agridulce y si sobre todo suspiran cumplí 60 años ya está deprimido porque se está acercando a una edad donde marca la biblia de 70 80 años si vive 70 años será bendición etc entonces puede empezar una depresión entonces en lo espiritual nosotros captamos mucho hasta con la fecha del cumpleaños la fecha de la boda si esa boda acabó en divorcio si ya se jubiló si hubo una jubilación ya por su trabajo en que de que se graduó etc 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 por ejemplo una persona que a lo mejor fue muy feliz en su matrimonio fueron fieles los dos se quisieron mucho se amaron mucho y muere el esposo o muere la esposa pues puede haber una depresión o una tristeza muy profunda por haber perdido al cónyuge y nosotros tenemos que apoyar en eso ahora yo platicaba con los ancianos antes de entrar a esta administración que dar un curso de estos nos llevaría ocho meses yo calculé el tiempo entonces lo pude resumir lo más que pude perdón valga la redundancia pero es un tema para cantidad de administraciones pero hay tanto que aprender más de la palabra del eterno y por eso voy no voy terminando falta todavía bastante bueno lo que si debemos de administrar como terapeutas y sobre todo como consejeros espirituales creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de su bendita Torah si tenemos que tratar lo transitorio de esta vida que solamente somos peregrinos y recordarles la fiesta de Sukkot acaso ministrará un terapeuta sobre la fiesta de Sukkot pues no saben ni que es eso va a decir como se come si o no la idea es que somos peregrinos y como dice Kefas Pedro en una de sus cartas dice la vida es neblina pasa rápido en el creyente podemos decirle eso mira esto es lo transitorio de la vida porque estás triste se va acercando la fecha para ver a Yahshua rostro a rostro cara a cara debía ser otra tu actitud porque estás triste etcétera y entonces es ahí donde la ansiedad el vacío existencial del ser algo que no se realizó etcétera etcétera hay que tratarlo ahí ahora cada persona tiene un mundo interno diferente entonces hay una reacción diferente a los estímulos de esta vida en esta vida y las personas se preocupan por no resultar interesantes al terapeuta voy a detenerme ahí tantito el médico que no es creyente y su paciente el paciente en la terapia no me refiero en la consulta médica de hipertensión de diabetes no de una tifoidea una infección no 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 sino en la terapia psicológica psiquiátrica el paciente quiere resultar interesante para el para el médico sea hombre o sea mujer no me equivoco te lo digo porque son 45 años de ministrar o de aconsejar en lo profesional médico y luego como consejero pues aleluya bendito la gloria es para él la cabote es para él entonces siempre quiere ser el motivo de atracción el paciente véame a mí aunque tenga 10 mil pacientes allá afuera véame a mí para algo está pagando ¿verdad? lógico fuera de Shabbat la idea es que en lo espiritual ahí no interesa si el hermano llega de guaraches llega de tenis llega vestido con un traje último o sea de lo mejor pues con un carro último modelo eso no interesa porque somos espirituales pero en la terapia se maneja todo eso entonces el paciente quiere resultar interesante para su terapeuta quiere ver si ya trajo la atención del terapeuta ¿y cómo se llama eso? hechicería increíble pero el médico no lo sabe y por eso atención ha habido enredos sexuales entre el terapeuta y la paciente escándalos para la profesión es increíble o sea que los Jezabeles en todos los lugares se mueven ahora no todos ¿verdad? no todos los terapeutas son inmorales o sea no todos los terapeutas han caído en eso en el caso del aconsejado el aconsejado como no conoce a Yashua y quiere conocer de Yashua quiere él la atención del consejero a como de lugar quiere al roe al anciano y al consejero por favor mucha atención hermanos nuevecitos no se me vayan a sentir estoy hablando en generalidades pero él quiere la atracción y hay hermanos que quieren ser lo de veras que son muy humildes y dicen bueno yo quiero que me atienda el roe si es posible y si esta semana estuve atendiendo varios nuevos que jamás había yo visto a los hermanos y a las hermanas y me dio mucho gusto atenderlos sin embargo también se maneja eso y eso es lo que hay que romper hermanos consejeros y tú que eres nuevecito y dices si yo no tengo por qué manipular manipulé mi casa pero yo quiero manipulé a todo mundo hasta a mis trabajadores pero eso se acabó ya no voy a ser un hechicero ahora quiero ser un hijo del eterno una hija del eterno no me equivoco esto hay experiencia hermanos ahora hablando de los sueños los terapeutas los terapeutas no todos no le dan importancia a los sueños otros si le dan importancia a los sueños en la administración espiritual solo algunos sueños son proféticos a ver voy a explicar otra vez esto los terapeutas explique no todos no le dan importancia a los sueños otros terapeutas si le dan importancia a los sueños en la administración espiritual solo algunos sueños son proféticos y en breve voy a hablar más sobre los sueños ahora sobre la muerte yo creo que para que quede bien clara la administración lo voy a dividir en dos voy a ir terminando para que no los bueno creo que no los canso si los canso espero que no los canse voy a avanzar otro poquito la muerte ¿qué pregunta un terapeuta a su paciente? estamos hablando que ni él ni él son creyentes ¿tiene usted miedo a la muerte? ¿hay temor a la muerte? otra pregunta ¿qué creencias tiene usted sobre la muerte? porque recuerden él a lo mejor es un ateo o pertenece a una religión el terapeuta X o Z y el paciente pues a lo mejor pertenece a X o Z religión entonces el terapeuta al paciente ¿tiene usted miedo a la muerte? ¿hay temor a la muerte? ¿qué creencias tiene usted sobre la muerte? ¿qué le han enseñado en su religión sobre la muerte? ¿tiene usted preocupación por los sobrevivientes? si usted muriera deja usted a su esposa y a sus hijos ¿hay terror o miedo solamente del más allá? o hay terror por el más allá ¿piensa usted que es la aniquilación de la persona? esto es importantísimo ahora el consejero sobre la muerte ¿tienes miedo a la muerte? si tengo miedo ¿por qué tienes miedo a la muerte? si el morir es ganancia eso dice la Biblia y lo llevas a la cita si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos aleluya ahora ¿tienes miedo a la muerte? ve el video de la muerte porque la muerte ni existe ¿qué creencias tienes sobre la muerte? pues me dijeron que no hay infierno si hay infierno aquí lo dice Joshua ¿de dónde vienes? pues de los testigos si me doy a entender ¿tienes preocupación por los sobrevivientes? si tengo preocupación ¿por qué tienes deudas? no, no tengo deudas o si tienes deudas ¿cómo ver eso fuera de Shabbat? ¿tienes preocupación por los sobrevivientes? pero pero si los los parillos las aves no tejen y el Eterno no las abandona y les enseñas la cita y el Eterno siempre les da de comer porque tienes preocupación por los sobrevivientes ¿tienes temor del más allá? si tengo temor ¿qué religión practicas? o ¿qué religión practica? vas más bien porque veniste a que te aconsegue estoy hablando ya de un consejero espiritual ¿tienes miedo? entonces arrepiéntete de tus pecados apártate de tus pecados y creen en Joshua y tendrás vida eterna y como estás enamorado de Joshua vas a guardar sus mandamientos ¿crees que la muerte es la aniquilación de la persona? bueno pues eso pensé es la aniquilación del cuerpo pero después el Eterno nos dará un cuerpo transformado es decir juntará todas las moléculas si es que morimos todo el polvo aunque ya esté el Eterno va a ser el milagro la persona no es aniquilada tu alma vuela directo a los brazos de Joshua vean que diferencia hermanos a ver hermanos veanme todos acá los consejeros los rohing hermanos todos dígame si no es como para dar un aplauso y un gloria al Eterno porque los consejeros espirituales no es que seamos mayor que los psiquiatras y los psicólogos y los psicoanalistas estamos en otro nivel y miren que yo estudié todo eso de acuerdo ahora me daría mucho gusto y que bueno me van a visitar en breve en las próximas semanas hermanos y hermanas que son psicólogos ya creyeron en Yasha ya son miembros de Gozo y Paz ya están en todos los pactos vean hermanos psicólogos psiquiatras hermanas psicólogas que diferencia nada más con esto de la muerte y te quieres seguir gozando con este tema en ocho días primeramente es que si no voy a ir muy rápido no vamos a acabar y quiero que se le capten a los puntos esenciales voy a dejar hasta aquí la administración quedamos con apetito que bueno si quedamos con apetito que bueno bendito es el abacados vamos a ponernos de pie y agradecer al Eterno porque él es bueno bendito es Yashua Mashiach bueno vamos a dar gracias al abacados porque nos acaba de te dar una gran lección de su bendita palabra Padre Eterno te damos toda gaba porque tú eres bueno aprovecharemos todos esos conceptos para ser mejores consejeros y consejeras allá las hermanas mejores servidores tuyos mejores siervos mejores siervas trataremos Padre Eterno de servirte a través de los nuevos hermanos y de los hermanos que aunque ya están crecidos espiritualmente piden consejo humildemente con nosotros toda gaba danos más de tu palabra queremos aprender más de tu palabra toda gaba y sería bueno que aplaudiéramos allá en casa y darle gracias al Eterno porque mira que nos va a servir a que nos va a servir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.